El próximo sábado, el 10 de junio, a las 19, voy a presentar un nuevo libro de poesía, en esta oportunidad, en la Biblioteca Mariano Moreno. El acto está organizado por el colectivo literario Tres Voces y auspiciado por la Dirección de Cultura y otras instituciones y grupos del medio. Así que bueno, me gustaría y disfrutaría mucho con la presencia de todos los amigos y gente que le gusta la literatura y con todo aquel que quiera estar presente. El libro se titula Manchas sobre el asfalto, es el sexto libro que tengo la posibilidad de publicar. Es un libro de poemas que aborda todo lo que tiene que ver con una temática social, como lo que tiene que ver con la violencia de género, la trata, por ahí habla también de lo que es la prostitución sin emitir ningún juicio de tipo religioso o moralista. Es simplemente las cosas que me han impactado de esas temáticas volcarlas a través de la poesía. El protagonista principal sos vos.